¡A comer flechados! Acán llegó el día, tenemos que empezar a buscar todo el pescado que se fue a preparar Tenemos un bonito caballo y un jurel, los más ricos en omega 3 Que rica es la merluza, la anchoveta también, un sudado de bonito, que venga el jurel Tenemos de todo, ya nada va a faltar, la comida va a empezar Que viva, sí, que siga la jarana, sale una fuente de ceviche también Y no me importa lo que venga mañana, si con pescado comemos como rey Que viva, sí, que siga la jarana, tiradito con majecito bien Y no me importa lo que venga mañana, si con pescado comemos como rey Gobierno del Perú, el Perú primero